La verdad muy emocionada, yo creo que llegó esta noticia en el mejor momento de mi carrera deportiva y bueno pues el día de hoy recibo el Ávaro Patrio con el compromiso y el honor que se merece también de ser una mujer soldado comprometida con mi nación y bueno comprometida con hacer un gran papel también en los próximos Juegos Centroamericanos. Mucho compromiso para estos Juegos. Yo creo que sí, el compromiso siempre ha estado, realmente es otro torneo más, así lo quiero ver, yo creo que la presión ya de alguna manera es lo que trato de quitarme después de 152 partidos y bueno pues el compromiso este año es lograr esas tres preseas, este año decidí jugar también la modalidad de dobles, en ediciones anteriores solamente jugaba la modalidad de singles y equipos y bueno voy a estar haciendo ahí conjunto con Samantha Salas. ¿Cuántas medallas esperas? ...el estar y llegar y jugar en casa en México, pues la presión va a ser casi igual que Juegos Panamericanos, se dio el resultado ahí, ahora lo vivimos en Veracruz de otra manera diferente, pero bueno, esperemos lograr los tres oros. Oye, en esto que es regional, ¿quiénes serán las fuertes contra las que te puedes medir? Bueno, pues Cristina Maya, que es la jugadora número 4 de la gira del Tour, están también unas chavitas de Guatemala que son campeonas mundiales juveniles, obviamente pues México, mi compañera Samantha Salas que también va a estar haciendo ahí, compitiendo en la modalidad de singles y bueno, pues son de las más fuertes, sin embargo Venezuela también trae un gran equipo, no nos podemos confiar de nadie. ¿Tienes el plus de jugar en casa como sucedió en Guadalajara? Sí, la verdad es que sí, son la verdad canchas nuevas, me encantaría poder llegar a practicar un poquito, por compromisos voy a llegar justo el mero día, el 14, pero bueno, de alguna manera llevo una excelente racha ahorita de torneos y yo creo que jugar no me va a faltar. ¿Vas a estar en la inauguración, Paula? Sí, la verdad muy contenta, yo creo el recibir el día de hoy pues el Ávaro Patrio y poderlo entrar con ella ahí en la inauguración, para mí es una gran emoción, nunca me ha tocado ser abanderada y bueno, pues una noticia, como te lo mencionaba, llegó justo en el momento correcto para mí, algo que esperaba que me motivara, digo, porque sí estaba un poco aguitada de mi derrota, pero bueno, al final de cuentas el compromiso ya está, darle la vuelta a la hoja y pues a competir por esos tres oros. ¿Y físicamente cómo te encuentras ya la lesión? La verdad es que no estoy al 100%, yo creo que también he estado compitiendo muchísimo, es algo que con mis doctores lo vamos a planear un poquito más para que pueda tener mi terapia al doble, cada vez que esté jugando también en Juegos Centroamericanos van a estar mis doctores ahí, pero bueno, para poderme recuperar tengo que dejar un mes entero de no practicar y eso sería una locura para mí. ¿Tienes compromiso antes de los centroamericanos que ya? No, ahorita solo este fin de semana aquí en San Luis Potosí me toca un torneo que es una exhibición de la LPRT, donde está Ronda, Cristina, Michelle Key y Carla Muñoz también, van a estar ahí compitiendo, pero bueno, después solamente tengo compromisos ahí con eventos de mis patrocinadores, pero regreso ya lista para Juegos Centroamericanos y después mi torneo, el Paola Longoria, el Invitation. Aunque sea una exhibición a buscar revancha contra Ronda. Sí, claro, la verdad es que sí, yo creo que cada vez que piso una cancha lo importante es poder sacar una victoria y pues este fin de semana yo creo que eso también me va a ayudar muchísimo para volver a agarrar confianza. Pues un halago, la verdad es que he trabajado muy duro, realmente son casi tres años, cinco meses en los que estaba invicta, en el que me tocó vivir de todo, salir en un mal momento, en un buen momento, en el que jugaba lastimada, enferma, pero siempre con ese carácter que me caracteriza de ser una guerrera, de dar siempre el 110%, aunque no esté así, pues bueno, bien feliz y de que me haga ese halago yo creo que lo tomo con responsabilidad también. Fíjate que es muy bonito, yo creo que el que tengamos esa gran amistad a todos los deportistas de la delegación, de alguna manera, pues es lo que trato de compartirles, yo creo que el llevar el Ávaro Patrio es compartirles esa disciplina, esa tenacidad, esa actitud de realmente dar nuestro mayor esfuerzo en cada uno en sus diferentes competencias y disciplinas y bueno, de alguna manera es bonito tener una gran amistad con ellos, facilita las cosas y aparte vamos a ser una gran familia, casi dos semanas y media, tres en Veracruz, yo creo que vernos diario tenemos que llevarnos bien. Oye, estaba aquí tu papá, nada más vino tu papá. No, mi mamá también y mi psicóloga deportiva, la verdad es que siempre lo he dicho, mi familia ha sido mi motor, son los que me inspiran, el amor de ellos realmente siempre me han acompañado en las buenas y en las malas y bueno, que vivir este tipo de eventos para mí que pasa la historia, realmente para Paola Longoria quería compartirlo con ellos. No hay oportunidad obviamente de ir a Juegos Olímpicos porque el deporte no es olímpico, pero el ser abanderada de una delegación así en unos dos regionales es el reconocimiento a toda tu carrera. Sí, claro, obviamente el que te reconozca tu propio país, tus triunfos de alguna manera, eso es lo que te inspira, seguir trabajando fuerte, a dedicarle más tiempo y bueno, pues no se puede por Juegos Olímpicos, pero lo seguimos buscando, yo creo que sí hay varios avances por ahí, pronto esperemos darles una buena noticia, mínimo que podamos ir a algo de juego de exhibición a Río de Janeiro. Gracias.